En su visita a KGM, el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo Álvarez Beltrán, anunció en rueda de prensa un programa que busca la proyección y seguimiento de talentos de jóvenes con habilidades, destrezas artísticas y culturales. Vamos a tener ahorita la presentación de un programa artístico-cultural que manejamos desde la Secretaría de Educación y Cultura, particularmente desde el Instituto Sonorense de Cultura, que es el programa Mi Colonia Tiene Talento, una plataforma de detección de talentos amateurs que estamos lanzando desde Ciudad Obregón a nivel estatal. Hasta el momento se habían desarrollado en principio actividades en Hermosillo, pero a partir de esta semana ya empiezan actividades en todo el estado. El jueves a las 5 de la tarde se darán cita en la Laguna del Nainari para detectar talento cajemense e involucrarlos en la cultura. Habrá audición de jóvenes que tienen talento de canto, violín, teatro y danza y demás. Es cualquier tipo de talento artístico o destreza o habilidad técnica. Pueden presentarse canto, la ejecución de algún instrumento, alguna destreza en actividad o arte escénico, ya sea teatro o danza. Entonces estamos enfocados a detección y proyección de cualquier tipo de talento o habilidad artística o cultural. Imágenes y edición de Jesús Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela. Gracias por ver el video.